En efecto compañeros, aquí nos encontramos dialogando con la presidenta del Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico, Rosa Rodríguez, para conocer más detalles sobre esta primera conferencia virtual que estará ofreciendo la entidad en beneficio de los empresarios puertorriqueños. Bienvenida a Noticias 360. Gracias Raúl. Bueno, para conocer entonces Rodríguez, ¿quiénes son las personas que están cualificadas para participar de este tipo de actividad? Sí, decía, la primera conferencia virtual, en este caso de empresarismo, que estamos haciendo en el Colegio de Contadores Públicos Autorizados. En general, todo el que esté interesado en el tema, ¿verdad? Se trata del tema de empresarismo que ciertamente en los últimos años, yo diría tal vez de hace seis años atrás, ha tomado mucha importancia y más aún después de los eventos que nos han azotado, ¿verdad? Eventos fortuitos como los huracanes y más reciente terremotos, pues muchas personas de pronto deciden emprender un negocio y por eso es para cualquiera que esté interesado. Obviamente, es una actividad de nuestro Colegio de Contadores Públicos Autorizados, pues tendremos muchos CPAs que van a estar interesados para asesorar a sus clientes, al igual que empresarios mismos y comerciantes, pero está abierto para el público en general. ¿Qué tipo de temas se estarán tocando en esta conferencia? Pues siendo que es una conferencia de empresarismo, pues vamos a estar tocando diferentes ámbitos de lo que sería emprender un negocio. Y es interesante porque hablábamos el otro día de emprender versus una empresa, ¿verdad? Ese concepto de emprender y verdaderamente emprender lo podemos hacer cualquiera de nosotros en cualquier ámbito de nuestras vidas que conlleva innovar, ¿verdad? Y en este caso me dice, bueno, pues ¿qué vamos a tocar? Vamos a tocar desde el aspecto de la diligencia de vida financiera que hay que hacer cuando se va a considerar emprender un negocio o empezar un negocio, el aspecto de financiamiento que es tan importante. Vamos a ver historias de éxito de un empresario que de hecho también es CPA. Vamos a tener el área de gobierno, así como también, por ejemplo, el área de las entidades sin fines de lucro, desde la perspectiva de apoyo a ese tipo de persona que decida comenzar una empresa. Importante que las personas conozcan que esto se va a estar efectuando este próximo martes 9. Eso es así, eso es así. El martes 9 de febrero de 8 y 45 a 12 y 45 y verdaderamente los exhortamos a que participen y que se interesen. Tenemos, ¿verdad? Un elenco, por decir así, de participantes y de conferenciantes muy, muy bueno. Y creemos, bueno, se me quedó ahorita decir también que el aspecto económico, ¿verdad? El impacto de este tipo de empresa en la economía. Nosotros hablamos mucho de que nos hace falta crear actividad económica, crear riqueza en el país. Y este grupo de pequeños y medianos negocios que están emprendiendo, y algunos no tan pequeños, ¿verdad? Que luego, al pasar del tiempo, siguen creciendo, es vital para nuestra economía. ¿Qué ustedes han podido determinar dentro del colegio? Los retos principales que enfrentan estos emprendedores, estos empresarios, justamente en este año. Sí, yo te diría que verdaderamente, por un lado, por el tema que venimos de un año de pandemia, ¿no? Es el tema de acceso a fondos, ¿verdad? Del capital. Pero igualmente, me parece que haya un apoyo concertado, como lo hemos estado viendo también a través de las ayudas del gobierno, para poder permitirles que puedan continuar con su iniciativa de sus empresas. Repetimos, el martes 9, ¿a partir de qué hora? 8.45 hasta 12.45 de la tarde. ¿Y para mayor información? Sí, pueden acceder a la página del colegio de CPA. Muchas gracias, Rodríguez, por estar aquí con nosotros. Les informaron Miguel Rosa y Raúl Camilo Torres.